¡Largaron el premio Bizarre! Salen muy agrupados los competidores, trata de hacer la volantilidad del 11, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 5. Al tercer lugar viene corriendo por el centro de la pista, el 13 cuarto de ubicación para el 10. Más abierto lo viene haciendo el 12, este precede al 1, al 2 y al 7. Pasan la señal indicatoria de los 700 metros como puntero. El 11 que enseña el camino, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 5, se viene arribando por dentro el 1. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 13. Más atrás vienen corriendo el 10, el 12. A cinco cuerpos lo viene haciendo el 7. Enfrita la demarcación de los 400 metros, hacen el ingreso al tiro derecho final. El 11 enseña el camino y va resueltamente, busca la vanguardia, ya pasa a comandar la carrera el 5, estira ventaja sobre el 11, se ha abierto, viene estropellando el número 1 en el área de carga, lo viene haciendo el 13. Descuentan los competidores los últimos 120 metros, el 5 enseña el camino, el 1 va resueltamente, busca la vanguardia. En los tramos finales descuentan los últimos 50 metros, para el 5, pequeña ventaja sobre el 1, pocos metros, para el 5, se aguanta el 5, estira el pescuezo de ventaja sobre el número 1. ¡Ey, cruzaron el disco! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.